Para mí la actuación significa que los actores deben interpretar a sus personajes muy bien. Ellos tienen que comunicarse entre ellos, entregar el mensaje correcto, marcar el tiempo correcto y transmitir el mensaje a la audiencia. Las historias se basan en la vida real. Como dramaturgo, tienes que hacer que esto se adapte a la audiencia y convertirla en una metáfora de la vida real. La narrativa debería tener una consistencia correcta en donde tú puedas tener el control. Por eso prefiero escuchar, para realmente captar qué está compartiendo cada persona, pues me asusta perderme lo que realmente están diciendo. Estoy abierto a escuchar y es así como me siento más cómodo. El actor y director de teatro Liu Tianqi puede parecer que es un poco tímido fuera de escenario, pero en tablas es diferente. Se coloca en la piel de su personaje y puede entregarnos una actuación brillante, convincente y conmovedora. Liu fue uno de los pocos talentos teatrales que han salido del Festival de Teatro de Wuxem. En 2019, su interpretación a Dios, en donde se desempeñó como actor principal y director, ganó el premio mayor en la competición de jóvenes artistas emergentes del Festival de Wuxem. Comparado con otras actuaciones visuales impactantes y dramáticas, la caracterización de Liu se basó en todo lo relacionado con las cosas triviales de la vida y en expresar las emociones más genuinas en el escenario. Sus trabajos siempre han impactado a los amantes del séptimo arte de una manera inesperada. Su última interpretación, Brasil, es una pieza en donde el tema en torno a la relación entre el ser humano y la inteligencia artificial, es un buen ejemplo. En esta caracterización, Liu escogió usar una marioneta a la que da vida para transmitir el mensaje interior del protagonista. Cuando estaba haciendo el reality show aprendí de mi compañero de escenario, Liu Xiaoyi, que es titiritero. La comunicación entre las personas que mienten u ocultan la verdad es bastante normal, pero cuando te comunicas a través de las marionetas, tiendes a bajar la guardia. Se establece la confianza entre cada uno de los personajes, porque sencillamente las marionetas son personajes inertes, sin vida. No existen las expresiones incorrectas en el mundo de los títeres, por lo que estás más involucrado en una conversación genuina. Eso es lo que aprendí del show, y cuando estuvimos haciendo el guión de Brasil pensé en utilizar las marionetas y éstas se acomodaron perfectamente a la escenografía para transmitir la voz interna del protagonista. Liu solía ser de personaje extra en Heidian, provincia de Xiejiang, mejor conocida por ser una gran base de rodaje para cine y televisión, así como estudios de producción. Fue un tiempo difícil que ha llegado a su fin, pero él dice que disfruta de cada momento, porque eso es lo que hace que la vida sea singular. Antes de la audición le pregunté a un amigo si tenía que prepararme para el show. Me dijo que todo lo que uno hizo en el pasado sirve de preparación en el momento actual. No puedo estar más de acuerdo. Por ejemplo, posiblemente un día tenga que desempeñarme como guionista y eso es importante, porque podré crear mi propio estilo. Para mí este tipo de detalles realmente importan. Lo que has experimentado en el pasado es vital y lo que te determina en el presente, por lo que es importante no descuidar ninguna parte trivial de la vida. Para Liu, el teatro es una metáfora de la vida. Como narrador de historias, él espera usar su voz para ayudar a las personas a que vean la bondad y las emociones que muchas veces descuidamos en la vida. Como un diamante en su estado natural, Liu expresa sus diferentes facetas y el mundo del teatro está expectante de ver lo que realmente transmitirá. CGTN en español.